Los juegos más exitosos del 2020 10. Super Mario Party Switch Switch es un videojuego de fiesta desarrollado por NGCube y publicado por Nintendo, lanzado el 5 de octubre del 2018, que vendió 1.5 millones de copias a finales de mes, convirtiéndolo en uno de los títulos más vendidos del sistema. A partir del 31 de marzo de 2020, el juego ha vendido 10.10 millones de copias. El modo de juego estándar, Parry Mode, presenta hasta 4 jugadores que se turnan y navegan por el tablero en busca de estrellas mientras compiten entre sí en una variedad de minijuegos. 9. Just Dance 2020 Switch es un juego de ritmo de baile desarrollado por Ubisoft. Fue presentado el 10 de junio de 2019 durante su conferencia de prensa E3, lanzado el 5 de noviembre de 2019 y lanzado en Japón el 12 de marzo de 2020. Los jugadores deben imitar la coreografía del bailarín en pantalla a una canción elegida, utilizando los controladores de movimiento. 8. Star Wars Jedi Fallen Order es un videojuego de acción y aventura para un solo jugador, desarrollado por Rue Spawn Entertainment y publicado por Electronic Arts, ambientado en el universo de Star Wars. Fue anunciado durante el E3 2018 y se realizó una revelación más detallada en la celebración de Star Wars en abril de 2019. El juego fue lanzado el 15 de noviembre de 2019. Este recibió críticas generalmente favorables de los críticos que elogiaron su historia, personajes, jugabilidad y puntaje. El juego vendió más de 8 millones de copias a fines de enero de 2020. 7. Dragon Ball Z Kakarot es un videojuego de rol de acción desarrollado por CyberConnect2 y publicado por Bandai Namco Entertainment, basado en la franquicia de Dragon Ball. Su fecha de lanzamiento fue el 17 de enero de 2020 y vendió más de 1.5 millones de copias en su primera semana de lanzamiento. 6. FIFA 20 Es un videojuego de simulación de fútbol desarrollado por EA Sports como parte de la serie FIFA The Electronic Arts. Está disponible en las diferentes plataformas. EA Sports lanzó la demo el 10 de septiembre de ese año y el juego el día 27 del mismo. El juego presenta Volta a Fútbol por primera vez, un nuevo modo que proporciona una variación en la jugabilidad tradicional de 11 contra 11 y se enfoca en juegos callejeros y de fútbol sala de lados pequeños. 5. Mario Kart A Deluxe Switch Es un videojuego de carreras desarrollado y publicado por Nintendo, lanzado mundialmente el 28 de abril de 2017. Aunque no incluye nuevas pistas de carreras, incluye nuevos personajes y un mejorado modo de batalla. Con 1.2 millones de copias vendidas en sus primeros 4 días, convirtiéndose en el juego más rápidamente vendido de Wii U hasta la fecha. El 26 de junio de 2014, Nintendo registró unas ventas de 2 millones de copias en el primer mes de la venta. 4. Pokémon Sword Switch Es un videojuego de rol desarrollado por Game Freak y publicado por Nintendo y The Pokémon Company. Los videojuegos tuvieron su lanzamiento mundial el 15 de noviembre de 2019. El número de unidades ha alcanzado los 16.6 millones de copias vendidas en videojuegos de rol con elementos de aventura, presentados en tercera persona con perspectiva aérea. El jugador controla a un joven entrenador que va en búsqueda de atrapar y entrenar a criaturas conocidas como Pokémon y ganar batallas contra otros entrenadores. 3. Call of Duty Modern Warfare Es un videojuego de disparos en primera persona desarrollado por Infinity War y publicado por Activision. Fue lanzado el 25 de octubre de 2019. El juego se ambienta en un entorno realista y moderno. Por primera vez en la historia de la franquicia, Call of Duty Modern Warfare fue compatible con el modo multijugador multiplataforma, vendiendo 55 millones de copias totales de sus juegos, recaudando más de 3 mil millones de dólares. 2. Grand Theft Auto V PS4 Es un videojuego de acción-aventura de mundo abierto, desarrollado por el estudio Rockstar North y distribuido por Rockstar Games. Fue lanzado el 17 de septiembre de 2013. Es el juego más caro de la historia con un gasto de 265 millones de dólares, superando a su antecesor GTA IV . Grand Theft Auto V recaudó 800 millones de dólares en las primeras 24 horas de su estreno, lo que lo convirtió en el videojuego que más dinero había recaudado en menos tiempo de toda la historia. Y había recaudado en 3 días un monto récord de 1.000 millones de dólares en ventas. 1. FIFA 20 Es un videojuego de simulación de fútbol desarrollado por EA Sports como parte de la serie FIFA The Electronic Arts. Está disponible en las plataformas de PlayStation 4, Switch. ¿Qué es la diferencia? EA Sports lanzó la demo el 10 de septiembre del año 2019 y el juego el día 27 del mismo. Un análisis multiplataforma realizado en 15 países arrojó como resultado que el nuevo título de EA encabezaba la lista de ventas de software en disco por tercer año consecutivo. De esta forma, la saga FIFA sigue reinando en Europa desde FIFA 18. Este videojuego también ocupa en esta lista el puesto 6. La gran diferencia es la plataforma en la que se juega. En el juego no existen cambios significativos no existen cambios significativos el uno del otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!